¡LOS 8 METALES MÁS CAROS DEL PLANETA! Si eres de los que pensaba que el oro era el metal más caro del mundo, pues te equivocaste. El mundo es muy amplio, el comercio ha crecido, los minerales son descubiertos cada día y cada vez hay mayores formas de sacarle provecho a los materiales que la Tierra nos da. Por eso aumenta el valor de algunos. Pero, ¿por qué son tan caros algunos de estos materiales? Pues más allá de su funcionamiento como tal, es decir, el uso y el papel que juega cada uno de estos minerales dentro de algún sector de la industria, también se debe a la rareza de este producto o la dificultad de extracción de la Tierra. Es por eso que algunos de estos minerales que estaremos mostrándote a continuación tienen precios de miles de dólares por cada libra extraída. Incluso algunos pueden llegar a rozar la cifra de medio millón. Pero eso lo estamos viendo más adelante. Así que bienvenido, si te está pareciendo interesante este tipo de video, no olvides apoyarnos con tu like. Además de suscribirte acá, a Diluvio de Datos, para continuar subiendo este contenido. Ahora sí, continuemos con el video y descubramos cuáles son los 8 metales más caros del planeta. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Número 1 El indio El indio es considerado como un elemento químico blando. Su apariencia es plateado y puede ser identificado por el símbolo IN. También por su número atómico, el 49. Lo curioso de este metal es que es el más blando de todo el planeta. Representa el 0.21 partes de millón de la corteza de la Tierra. Se descubrió en 1863 por Ferdinand Rake y Hieronymus Theodor Richer a través de métodos conocidos como espectroscópicos. Su nombre se debe por la línea azul que se deja ver en el espectro de este metal. Su uso principal se deja ver en la industria de los semiconductores, aleaciones y soldaduras. Si te preguntas por su precio, podemos encontrarlo en 900 dólares americanos por cada kilogramo de este material precioso. Es un montón adecuado en caso de que la pureza sea 99% o superior. ¡Vaya gran precio! ¿No lo crees? Bueno, no, es muy caro. Número 2 Escandio Otro de los metales más caros del mundo es el escandio. Un elemento químico descubierto en el año 1879 bajo el análisis de la eucenita y la gadolinita. ¿Otros minerales similares? Fue descubierto por Lars Lilsson en Escandinavia. De ahí es donde nace su particular nombre. Su color es muy similar a lo que conocemos como un metal. Es bastante plateado y se ha considerado como un elemento de tierras raras. Podemos encontrar este mineral en yacimientos compuestos de tierras raras, tal como te mencionamos donde haya presencia de uranio. ¿Cuánto vale este metal precioso? Pues nada barato en comparación a otros metales. Podemos encontrar este mineral en un precio variable de 1000 a 1500 dólares por cada kilogramo. Según el país, es posible que varíe el precio, pero nada que se salga de este rango por mucho. Número 3 Plata La plata es de los minerales más conocidos del mundo, representado por las siglas AG y el número atómico 47. Mundialmente conocido por haber sido usado como método de pago y comercio durante mucho tiempo. Además de representar la mayor productividad eléctrica y térmica de todos los metales conocidos hasta ahora. Este puede ser hallado en la corteza terrestre en su estado más puro. Aún así, la mayor parte de este mineral es consecuencia de la subproducción de la refinación de otros minerales metálicos como el oro, el plomo, cofre y zinc. Podemos encontrar el gramo de plata en un precio cercano a los 25 dólares americanos. Aunque tal como la bolsa de valores, este precio puede cambiar en cualquier momento. ¡Con razón casi todos usan plata! Número 4 Iridio El iridio es un metal diferente a los demás. Es considerado como un mineral metálico duro. Es un metal de transición y podemos observar su tonalidad blanquecina con luces plateadas. Además, es el segundo metal más denso de la Tierra. Lo que lo hace valioso es que es el más resistente a la corrosión y puedes encontrarlo en meteoritos. Además de poder verlo en la corteza terrestre. Es protagonista en la industria de los transportes, como en la fabricación de motores de avión, autos y también en la industria de tuberías y servicios de cañerías. ¡Por lo menos es útil para el mundo! Número 5 Rutenio Pertenece al grupo del platino. Es considerado como un metal raro de transición. Fue descubierto en 1844 por Karl Ernst Klaus y puede ser encontrado en otros minerales que formen parte del grupo del platino. Para explotar este metal deberás viajar hasta las montañas de Norte y Suramérica. Su utilidad se basa en la creación de componentes para una gran cantidad de componentes electrónicos que formarán parte de dispositivos de alta gama en el futuro. ¡Gracias, Rutenio! Número 6 Es casi tan deseado como los besos de Kim Kardashian. Número 7 Este precioso metal es familia del platino, junto a otros metales como el platino, el rhodio, rutenio, iridio y el osmio. Se dice que son familia porque tienen características muy parecidas. Su uso más común es el de fabricar convertidores catalíticos. Esto se utiliza para el sistema de tubos de escape de todos los autos que conocemos actualmente. También se usa para fabricar joyas costosas, aparatos electrónicos, tuberías subterráneas, purificar el hidrógeno y algunos campos de la medicina. Su precio es de $3,000 dólares cada onza. Hasta ahora, el segundo mineral más costoso del mundo. ¡Santo cielo! Suco conformarse con el oro. Vaya problema, ¿no? Número 8 Rodio Con un nombre bien particular, el rhodio es el primer mineral metálico más caro del mundo. Este metal es muy raro de encontrar y se considera como una transición blanquecina con toques plateados. Muy duro y resistente a la corrosión. También pertenece al grupo de los platinos y es un metal doble. Descubierto por William Hyde Wallaston en 1803. Al igual que el paladio también se utiliza en piezas de automóviles y su precio es de $438 dólares cada gramo, llevándolo a ser el mineral metálico más costoso del mundo. ¡Es tan caro que por eso nunca lo habías escuchado! Si no conocías algún metal de esta lista, suscríbete a Diluvio de Datos y comparte este video con todos sus amigos. ¡Hasta la próxima!